¿Cuál es la situación que se está viviendo aquí? Bueno, hay un hecho en el cual hay un joven de 23 años que estaba jugando con su hijo de 4. Aparentemente hay un vehículo que da un par de vueltas a la manzana de la plaza en la que estamos. Y luego de eso se bajan, estamos todavía determinando eso, dos o tres personas, pero más de una del vehículo se dirige a este joven y le efectúan varios disparos. ¿Hay heridos aparte de esta...? Hasta donde yo sé, no solamente el fallecido. ¿El joven estaba solo? No, estaba con su hijo de 4 años. ¿Estaba con su hijo? ¿Se sabe otra cosa por qué se bajaron y le tiraron? No, todavía no, recién se están recabando las primeras informaciones sobre el particular. ¿Se sabe con qué le dispararon? Con un arma de fuego, sí, pero no tengo el calibre, todavía ustedes han podido ver, está el lugar cercado, y hasta tanto, preservando toda la escena y hasta tanto no arribe el personal de policía científica que se encarga de eso, no hay forma de, digamos, hay ni posibilidad legal de acercarse al lugar para ver esos elementos. ¿Esto fue hace instantes, hace un momento? A mí me han avisado hace pocos minutos, cerca de, ahora son las, a la media hora atrás. ¡Gracias!